qué pedo banda sean bienvenidos a una edición muy especial de un podcast este es vamos a llamarle una cápsula una pequeña cápsula de relacionada con el 3 como ven pues estamos aquí nada más que y yo mismo estamos aquí nada más del quidillo y este pues bueno lo que vamos a hacer durante estos tres días que duro el 13 es vamos a hacerles un pequeño resumen de lo que estuvimos viendo el día de hoy que estuvimos jugando cuáles fueron las impresiones que tuvimos entonces pues bueno vamos a comenzar el que más pudo pasarse aquí fue kid entonces pues ahora sí que kid dinos que que pudiste ver el día de hoy qué fue lo que pudiste jugar un chorro de cosas oye tengo como tres años que no puedes con podcast si ya y si te falta todavía estar por allá otra vez pero pero ahora sí que the next best thing es lo que puede es lo que tenemos ahorita banda oigan ojalá les guste las cápsulas y nos comentan qué onda si ahí nos comentan dejen sus comentarios por favor banda como siempre pues ya ven que aquí desde lo pudimos tuvimos la oportunidad de mandarlo nosotros a la 3 yo vengo aquí por pues ahora sí que muchas gracias twitch que ellos me trajeron acá y a los patreons y a los patreons y obviamente por los patreons y por y pues todos los suscriptores que tenemos en en twitch en y nuestros seguidores seguidores en facebook en las redes y demás todos todos todo eso contribuye por eso estamos aquí entonces pues muchas gracias van es un paso enorme pues sí entonces pues sí ahora sí videojuegos ahora sí videojuegos videojuegos vamos a ver a ver qué pudiste ver hoy estuve desde la mañana muy temprano ahí para ver la conferencia de nintendo así es como vil mortal en en laptop teníamos que verla ahí así es y esto muchas cosas interesantes no les voy a platicar la conferencia ya lo pueden ver ya ya pueden ver la la conferencia en el canal de los gordos pero pues en cuentas resumidas nos gustó nos gustó lo que vimos y entrando entrando lo primero que se va a hacer al e3 es pasearse por el boot de nintendo así es personalmente siempre les les pido oigan está bien está muy chida su agenda todo muy bien pero las primeras dos horas déme chance de ir a nintendo por favor sí exacto y y si rafi yo nos fuimos para allá tú te formaste en la fila de pokemon si yo me formé en la en la fila de pokemon brexit digamos que a la hora que se abrieron las puertas de 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 nintendo entró la marabunta de gente y la ola de hecho volteó un segundo yo para mostrar mi mi tarjetón y cuando volteó de nuevo ya no estaba aquí no se lo tragó la mucho es que estuvo muy raro porque tenían pokemon tenían este luigi's mansion y tenían celda si eran los tres grandes quesos de nintendo y eran tres filas diferentes de la de celda estaban detrás de los del escenario si la de rafa estaba a la izquierda la a la izquierda entonces si yo me fui a quedar en la de la izquierda así cuando un espacio aquí para por favor ya estás en la fila de pokemon dije bueno pues ya estoy aquí vamos a probarlo y mientras tanto que si sea yo a la de celda si sabes que no me fue tan mal porque era como una especie de culebrita me tocó como a la tercera vuelta ah pues no estuvo tan mal o sea de la culebrita a la tercera vuelta la verdad estuvo es que llegamos a buena hora si de hecho no estábamos tan atrás cuando entramos fuimos de los que te gusta de los primeros 100 que entraron si de los primeros 100 que entramos si y aún así terminé jugando celda hasta las 12 o sea una hora después de que de que entramos y de que se abrieron las puertas fíjate que ya a mí no me fue tan mal yo jugué pokemon a las 12 45 sí ok más o menos lo mismo no sí 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 o sea si no si nos tardamos y cuando entramos y todo y les decían no es que ya llevo desde cuando hace cuánto ellos nos dijeron pues te fue bien estaba jugando celda que se ve muy bonito ya lo vemos todo el rollo conserva el mapa tal cual las personas tal cual hay algunas cositas que cambiaron para bien supongo yo sí una cosa que que me he fijado mucho por por el gameplay lo que han mostrado y demás es este que ya hay todo el mapa de alins awakening todo estaba segmentado en cuadritos como el el primer el primer título de legend of serla pero aquí como que ya hay secciones más grandes como en super nintendo no como que si la transición entre pantalla y pantalla que era antes ahora es fluido no hay transición de pantalla ya no hay transición de pantalla en pantalla lo más pesado es cuando pues obviamente entras a una casa o un calabozo o a te dejas que en algún agujero o entras a zonas bien marcadas como el bosque cuando entras al bosque ahí si hay como que una transición más fuerte pero nada más estuvo muy bien el gameplay y todo eso y como experiencia cuando estábamos jugando salió bien perro estaba jugando yo y a mi espalda arriba estaban grabando el treehouse y salió mi Yamoto al balcón cual rey el cabrón así no no de verdad nada más extendió la mano porque todo el mundo estaba aplaudiéndole y vitoreándole y todos dejamos de jugar serla para voltear a verlo así de pueblo pueblo súbditos sí 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 gente pero sí este ya como que alguien le dio una un aplauso nadie le siguió el rollo pero bueno y ya mi Yamoto se tuvo que ir nosotros volvimos a lo nuestro a jugar era un demo de 15 minutos era cronometrado o sea podías terminar podías terminar la sección podías no terminarla todo el primer dungeon todo eso que para los que han jugado links a weekend saben que hay una especie de side quest de traits antes de que te den la llave para el primer dungeon entonces estaba muy cabrón que alguien lo acabara yo sí logré entrar al dungeon pero no lo pude terminar y nada más Pokémon tú entraste directo donde está todo yo entré sí directo a Pokémon y pues sí cuando empecé a jugar a mí me tocó jugar la sección del gimnasio de agua que básicamente es un pequeño puzzle que tienes que resolver hay unas cascadas que tienes que activar unos switches switches para irlas quitando de tu camino para llegar hasta el fondo y de ahí tres entrenadores hay de Pokémon que están distribuidos y tienen ahí sus monos y también te ponen igual a pelear contra ellos contra sus Pokémones a pesar de que si es un dungeon de agua obviamente prevalece en los Pokémones de agua tipo agua pero sí había como que otras cosas que digamos que había uno de planta había uno planta que es así de yo así me quedé pensando de porque hay uno de planta en un gimnasio de agua o sea yo no sé mucho de Pokémon pero más o menos sí me acuerdo que planta era fuerte contra agua sí justo lo contrario ajá entonces sí pues bueno está bien pues tengo uno de fuego claro en el demo te daban a este te daban varios te daban este Scorboni te daban a Scorboni te daban al este a los tres Starter a los tres Starter tenías a los tres Starter para empezar y tenías también a este ¿cómo se llama? tenías un Corgi Corbinite el Corbinite que es el ave la vechucha esta de ajá acero Dark sí y había un el ave se llamaba Corbinite estaba Ulu también era la oveja ¿no? era la oveja y uno nuevo que no había mostrado antes que se llama Jumper 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 es el Corgi Jumper es el Corgi eléctrico que tiene además a de ver su colita su trasero es un corazón tiene una mancha de corazoncito es así de ¿qué podemos? vamos a ver ¿cuál es una de las una raza de perro adorable? Corgi agárrate esa y hazlo hazlo mejor sí no pues sí Pokémon Brexit entonces sí eso es lo que pude jugar y también hay una nueva mecánica que es como que un super power up para los Pokémones que nada más puedes usar una vez durante una pelea sí no sé no me quedó claro como no lo vi durante las demás peleas yo creo que es con durante peleas especiales contra entrenadores maestros o algo así que digamos que un Pokémon lo puedes hacer gigantesco para que haga más daño todavía y sus stats todos sus stats suban pero nada más puedes hacerlo eso con un Pokémon tiene como tres turnos nada más el Pokémon tres turnos ajá y eso por un lado y por otro y ya una vez que se acaba ya ya no puedes volver a usarlo el Pokémon se hace chiquito otra vez sus stats regresan a la normalidad y tan tan y si se te ocurrió que tu Pokémon estaba con dos de vida y lo hiciste grande y te lo matan pues gracias gracias por participar ahí se te fue tu power up sí que también aplica este para cualquier Pokémon o sea los seis podrían no sé a mí creo que me apareció la opción con con Scorbunny y con esta el Chango que no me acuerdo como se llama sí y y no sé si con los demás me hubiese aparecido pero creo que no depende de un Goki Broky Broky creo que no depende de ningún ítem lo cual está chilo porque o sea las mega evoluciones dependían de ítem los movimientos dependían de ítem que Daya Max creo que se llamaba no depende de un ítem está bien está bien me agrada sí y qué más duró con 15 minutos duró como igual 15-20 minutos ese sí lo logré acabar derrotabas a Nessa derrotabas a Nessa y tan tan hasta ahí llegaba el demo de Pokémon otro demo que a mí me tocó bueno más bien otro que yo pude jugar fue el de Luigi's Mansion que ese exacto que ese de hecho no lo pude acabar ese me quedó porque al principio ya ven este me puse a pendejar un ratito entonces ahí se me fueron los minutos y luego como que no entendía muy bien el control de algunas mecánicas Luigi's Mansion de por sí siento que no es un juego muy ortodoxo en algunas cosas entonces como que te cuesta trabajo acostumbrarte a las mecánicas eso y la verdad traía el control de Xbox encima entonces cuando me estaban diciendo aprieta X ah ok por qué no está haciendo lo que yo quiero por qué no está abriendo la puerta estás apretando Y ah estúpido entonces sí o sea como están volteados ahí el X y el Y el A y el B si hubieras traído el PlayStation en la mente hubieras presionado el B exactamente sí exacto este sí pero sí está está muy complicado el control es porque con una punta con una punta sí y ajá la lámpara el botón o sea de hecho con la lámpara bueno la linterna la linterna tiene ahora como que un tío cargado por así decirlo que hace que los fantasmas así aparezcan ya rapidísimo y además les da los atonta los apendeja entonces para que ya los pueda succionar y yo creo que esto es nuevo que puedes así como que azotarlos eso sí es nuevo y eso así les les causas más daño a ellos y si hay otro fantasma cerca también te lo suenas a él te sirve para no estar tan desprotegido cuando estás haciendo esa madre sí cuando estás haciendo esa madre entonces está está padre por ese lado otra mecánica nueva que tienes la de el de estapacacaños esa madre es utilísima bueno supongo que el juego está diseñado para que sea útil sí el del Sheer de estapacacas que echa aquí es un caño y este y tú los succionas igual es para azotarlo pero eso te sirve para si hay enemigos que traigan escudo o algo así se los quitas te sirve para voltear cubetas que traigan alguna cosa que te pueda ayudar entonces sí es bastante útil pero sí tienes que tener en cuenta que primero tienes que apuntarlo bien y dispararlo para que sí pues sí jale y tienes que estar cerca y tienes que estar seca tiene un cordón que es el que tiene que succionar pero si estás muy lejos no lo hace no 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 hace nada porque el cordón tiene un nudito y tienes que estar cerca es un nudito para que se atore con la aspiradora realismo realismo en videojuegos mira sí un nudo se atora ándale y la otra mecánica es el Ouija que es un este un Ouija de ectoplásmico es un Ouija aquí de material pegajoso y ese y Ouija lo que puede hacer es básicamente es tener tienes un clon de Ouija que puede atravesar cosas como picos del suelo y demás puede atravesar trampas entonces él te puede ayudar ahí para para pasar una trampa desactivarla etcétera etcétera es una una mecánica divertida de de tener dos personajes en una misma pantalla haciendo acciones diferentes ayudándose a pasar los tipo puzzle sí eso es cuando estás jugando tú solo porque tiene cooperativo y la otra persona controlaría a Ouija a Ouija a Guija sí piensa en algo así como ¿cómo se llamaba este juego? ¿Unravel 2? tipo Unravel 2 tipo PODE también así de turnarse ese de de andarse turnando y sí cada quien tiene sus cosas porque Ouija pues también o sea tiene de que puede pasar las trampas y demás pero no puede tocar agua si toca agua se deshace lógica de videojuegos entonces está divertido la verdad pues vamos a ver más adelante qué onda con ese juego tú por otro lado y Keith por otro lado otro que probaste fue el de Marvel Alliance ¿no? sí Marvel Ultimate Alliance 3 para Nintendo Switch es exclusivo una exclusiva pues sigue la misma temática la misma naturaleza de los dos anteriores a mí me tocó jugar con otros seres humanos afortunadamente ¿verdad? no era yo el único loco ahí me tocó jugar con con Captain Marvel la adoradísima Captain Marvel así es con alguien traía a Spider-Man alguien traía a Iron Man y alguien traía a Thor entonces entre nosotros cuatro nos íbamos haciendo como que compañía no nos dejábamos no era esta gente que se agarraba solo a querer levelear porque puede pasar sino que jugaba cooperativamente lo cual ayudó bastante el juego siempre es una mejor experiencia hacerlo así y sobre todo así porque te matan o sea te derriban y llegan tus compañeros te levantan y entre más personas estén intentando levantarte más rápido pasa la acción ¿no? sí y luego cada uno de los personajes puede ir subiendo de nivel y puede adquirir nuevas habilidades al vuelo así de cuando yo comencé a jugar Capitán Marvel era nivel 10 y tenía dos habilidades nada más en el Y y en el X entonces matando uno que otro enemigo aumentó nivel 11 y me dicen ah tienes una nueva habilidad que es la A que es un shoryuken así fuertísimo y azota luego el suelo ¿no? sí es un tipo este tipo este tipo de juego es así como imagínense como un diablo más o menos donde cada personaje tiene sus propias habilidades no son tan no es algo tan complejo como diablo pero también eso es porque hay un chingo de personajes pero un chingo de personajes nada más en el Devon en el Devon tú ya me dijiste estabas usando a Captain Marvel estaba el Hombre de la Araña estaba Iron Man estaba Thor ahí van 4 pero también vi gente que estaba usando a Wolverine y a Wolverine además y Star-Lord y Star-Lord también creo que el Capitán América Iron Fist también entonces son un buen y lo padre de Marvel Alliance es que tiene personajes no solo de los Avengers porque pues ya sabemos que como a Disney le encantó empujarnos a los Avengers hasta por donde no este último ciclo pero este también bueno pues ya hablamos de Wolverine tiene personajes de los X-Men también estaban hablando de que va a haber o sea tienen personajes de Guardianes de la Galaxia va a tener de los 4 Fantásticos entonces va a estar completo va a estar muy padre por ese lado sale Jessica Jones también no sé si sea un personaje jugable pero por lo menos va a parecer como NPC entonces eso está bastante padre si es un juego la verdad que me entusiasma de los que hay los gordos juegan eso podría ser un gordos juego puede prestarse una serie de streams por ahí les prometimos Damian y yo que cuando salieron porque Damian es super fan de Marvel y sobre todo de esa serie que vamos a hacer así como que una serie cuando esté ahí él no tiene Switch entonces así si si ¿Tiene Damian? si Dam Dam Bestia Arcana díganle y este ¿Qué más jugaste? porque yo eso son por algunas circunstancias que ya luego les comentaremos a fondo pero Keith tiene más fácil acceso a jugar títulos que yo entonces yo esos son los únicos que pude probar que me dio tiempo antes de tener ni modo tuve que tener otros compromisos pero ¿Tú pudiste jugar alguno más? Super Lucky's Tale ¿Cómo se llama? Rare ¿Lo hace Rare? Rare No Super Lucky's Tale Super Lucky's Tale es uno que estaba exclusivamente para Xbox me parece y nadie lo peló en la conferencia sí porque ya había no lo hace desarrollador Playful Corp sí Playful Corp pero sí era exclusivo bueno pues el distribuidor en sí fue Xbox Game Studios entonces está vamos a ver una caja de Nintendo Switch con el logo de Microsoft ese es pero ya pasa ¿no? creo que Minecraft así sí bueno está Minecraft también lo anunciaron durante la conferencia el Minecraft este tipo Diablo ¿no? tipo Dungeons Minecraft Dungeons que es un Diablo Low Poly ajá pero sí el Lucky's Tale si juegan el de Xbox la misma porca está revolcada o sea esto sí está revolcada es la misma si acaso le bajaron un poquito algo ahí de calidad pero bueno para que cupiera la portátil sí pero sí estaba bonito se controla bien tengo un chingo de coleccionables porque es un colectatón y aparte de ese ¿qué más puede jugar? no creo que ya ya me fui quería jugar Sealsong el nuevo de Hollow Knight pero ya no en otro tiempo tenía que correr una presentación de Warner de una presentación de Warner ¿qué te mostraron en Warner? no casi nada yo pensé que iba a ser algo jugable o algo así entonces no nos mostraron Lego de Skywalker Saga que son las nueve películas de Star Wars que van hasta ahorita ajá sí obviamente no nos mostraron la novena sí claro porque no queremos saber muchas gracias sí obvísimas razones sale Holidays de este año bueno sí creo que sí sí a finales ahí por y lo que nos mostraron fue el episodio 5 de Empire Strikes Back ah mira sí llegaron directo a Tortuin empezaron a ver diferentes vehículos se podían subir a todos los vehículos pero ese no es el 5 ¿sí? no sé pero según yo entran a Strikes Back a Strikes Back es que es Hot ah pues pudo haber sido Hot aquí tenemos a alguien detrás de las cámaras este ¿cómo se llama? echándonos no era Hot Hot es el de la nieve sí Hot es el de la nieve no no era ese era el estoy seguro que entran a Empire Strikes Back lo que pasa güey es que puedes viajar entre planetas dentro del juego ah ya sí de hecho eso se puede hacer como que en los de Lego sí ese tipo de cosas sí primero te da a elegir qué película de Star Wars quieres luego te metes y luego te da a elegir qué planeta quieres llegar y llegando a Tortuin de hecho nos mostraron todo hasta la casa de los tíos todo el rollo ahí se fueron el palacio de Java y todo lo demás se subieron al alcohol milenario porque sí el alcohol milenario se ven a Tortuin al parecer claro que sí en el episodio 4 sí sí mira ahí acaba la presentación y ahí es qué raro no nada más eso de Warner sí pues sí uno estaba esperando que tuviera un poquito más de presencia de algunas otras cosas bueno ya sabíamos que Rocksteady no iba a venir al E3 desgraciadamente pero es una es una distribución una desarrolladora que nos hubiera gustado ver en qué juego están trabajando pero pues no sé nos hizo estuvo raro porque también estaba decoradísimo de Cyberpunk 2077 ya después recapitulé Witcher fue publicado por Warner sí así es Witcher fue publicado por Warner entonces pues sí me imagino que Warner otra vez va a distribuir Witcher aquí en nuestro continente entonces sí por eso ahora sí que se está colgando un poquito de CD Projekt Red ahí bueno no se cuelga porque a fin de cuentas ellos lo están distribuyendo pero pues sí también es una carta fuerte que ellos tienen sí fui a una entrevista después a Square Enix ya espero salga después la entrevista en el canal de los gordos así es ya la verán es otra entrevista que tuvo con el señor Yoshida con Naoki Yoshida Final Fantasy 14 le preguntamos algunas cosillas más dado todo lo que se presentó en la conferencia de Square Enix Rafa cómo fue la conferencia de Square Enix rápidamente les voy a contar la conferencia de Square Enix una cosa también que me estuvieron preguntando porque lo puse en Twitter es que me hice de alguna forma medio amigo del actor de voz de Barrett de John Bentley estuvo curioso porque yo estaba ahí sentado pues esperando la conferencia yo creo que él me vio que ya me vio estaba empezando a cabasear porque venía muy cansado había dormido una hora y en lo que no pasaba nada él me preguntó si se podía sentar ahí ah sí claro adelante por favor y él se presentó conmigo empezó a hablar conmigo me preguntó qué era lo que yo hacía y le dije no pues bueno es que yo vengo de parte de un medio que hace esto y esto y esto y usted y usted qué hace ah pues yo soy actor de voz en serio ah mire qué padre y este algún personaje que usted le haga la voz ah sí este es de un juego que va a salir aquí ah de cuál no le puedo no te puedo decir todavía te voy a mostrar pero te voy a pedir que no que no le digas ahorita a nadie hasta después que pase el juego entonces me empiezas a hacer un trailer de Final Fantasy y en eso no puede ser no puede ser ay güey entonces sí no 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 sí es la voz de David no pues ya me enseñó yo soy este y le dije eres la voz de Barra sí eres la voz de Barra en ese momento está así a punto nada más y me contuve y estuvo estuvimos platicando un ratote antes de que empezara la conferencia pero la verdad es que un encanto un encanto del señor la verdad me la pasé muy bien con él y este pero bueno esa fue esa fue una buena parte que es absolutamente externa al resultado de la conferencia a mí me emocionó mucho lo de Final Fantasy 7 la verdad es que se ve bien el juego me gusta como como luce me gusta esta forma en la que quieren manejar el ATV de las Time Battles cuando ya llenas como que un segmentito tienes la oportunidad de parar el tiempo e incluso seleccionar magias y demás está padre que puedas usar eso porque pues si una parte pesada de Final Fantasy 7 era el sistema de materias entonces pues ahí ya se va a poder expandir un poco con eso que puedas usar a los otros personajes eso me dio el switchero de personajes eso me dio mucho gusto que se puedan usar a los demás personajes también eso va a estar eso va a estar padre entonces pues ese a mí me entusiasmó muchísimo este fue como abrió muy fuerte Square Enix si hay gente que dice que si por qué no entré yo es que teníamos un pase teníamos nada más un pase nada más había un pase la persona que que nos apoya ahí nos dijo nada más tenemos un pase si mire da igual a nombre de quien está el pase porque si los gordos varias veces lo dijeron está a nombre mío no hay ningún problema que se sienta Rafa me dijo que no va Rafa si entonces no este no 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 fue eso de que nada más este uno nada más uno nada más pude entrar yo porque además Kid me dijo Rafa si tú quieres entrar por favor yo no tengo tanto interés en Square Enix como tú y fue así de ¿estás seguro? ¿estás seguro? ¿estás seguro? porque si te la voy a tomar no ándale ve y ya pues sí por eso entré entonces pues ya estando ahí nos tocó ver lo demás Dragon Builders Dragon Quest Builders el Dragon Quest 11 la versión para la que que ya se me olvidó todo el nombre Sope pero es Dragon Quest 11 ese que se ve muy bien esto o sea se oye padre escuchar la música finalmente orquestada que otra cosa es este DLC nuevo de Kingdom Hearts 3 yo no sabía ni qué estaba pasando ni yo pero pues ok es más Kingdom Hearts 3 está bien y que más bueno obviamente al final cerrar con con Avengers sí que sí se dieron mucho a desear no así como que van a pasar algo de Avengers sí van a pasar algo de Avengers y un chingo de madres así pero un chingo de madres así de Dios mío hay tantas cosas aquí Secret la 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 esta colección de Secret of Mana fue algo bastante agradable que bueno lo remaster de Final 8 finalmente estuvo bien perro porque güey no saben la fecha de cuándo va a terminar el 7 pero ya está avanceando el 8 sí mira nada más no entonces muy padre y al final sí después de de hacer la larga hacer la larga de soltar juego tras juego tras juego ah sí también tenemos Avengers aquí está oiga no sé no tenemos cita para Final 7 ¿verdad? creo que tengo un hands on pero no me hagas mucho caso tengo que revisar bien el calendario ay pues espérenlo si es así espérenlo pero ojalá ojalá porque sí quiero checarlo la verdad es que tenemos el horario algo apretado entonces no vamos a poder checar todo lo que nos gustaría checar pero si puedo jugar Final Fantasy Final Fantasy 7 pues obviamente sí les voy a dar mis impresiones me encantaría poder hacerlo ojalá se pueda mañana es el día pesado mañana es el día más pesado para nosotros entonces pues vamos a ver qué tanto se puede hacer esa es ah bueno volviendo un poco entonces a Avengers ¿a ti qué te pareció lo que vimos? sabes que se me hace rarísima las caras pero lo que más me llamó la atención así ok está bien no alcanzaban a pagarle a los actores porque pues se cotiza mucho el Marvel en el Magic Universe pero al menos que los hubieran hecho un poquito un poquito más parecidos es que ya está ya está muy grabado en nuestras mentes quiénes son ver a alguien que no sea Robert Downey Jr. como Iron Man sí saca de onda los demás no me causaron tanto conflicto emocional pero sí yo como tengo un man crush gigante como Chris Hemsworth entonces sí pues es en el store este sí no pero sí está un poquito raro eso por ese lado este yo voy a presentar al cosplay que estaba ahí en Avengers ah bueno ok cabello cortito y sin mangas la armadura ok bueno nada más le aclaramos que es un man crush y hasta ahí llega pero sí este que iba a comentar bueno sí de Avengers por un lado está raro porque pero eso es más que nada porque nosotros ya tenemos grabado una cosa pues que nos han estado empujando por años entonces supongo que también es ahí un poquito culpa de Marvel porque pero bueno pero fuera de eso el cast se me hace bastante bueno o sea es un cast de actores de voz de mucho mucho peso si Troy Baker es el es Bruce Banner y y Nolan North es Iron Man entonces fue así de porque hubo una persona que luego me dijo es por qué no contrataron a los a los otros que sí es muy válida esa queja sí pero por otro es bueno pero estos güeyes no son malos estos güeyes son muy buenos también o sea dentro de la de las actuaciones de voz de videojuegos se trajeron a los más caros se trajeron a los más caros exactamente o sea Troy Boykin también está en Death Stranding entonces sabemos que cobra caro porque a Kojima le dijeron cuál actor de voz quieres tenemos que meter un actor de voz ahí y él les dijo quién es el que más cuesta sí güey a ver la lista que le dieron ordenar por precio pum Troy Baker quiero ese el señor ese está muerto sí y algunos están difuntos pero ya fue todo lo que alcanzamos a jugar si fue todo lo que alcanzamos a jugar hoy fue lo que vimos el día de hoy lo que pudimos ver el día de hoy lo que vimos el día de ayer entonces pues sí hasta ahí yo creo que hasta ahí llega por hoy nuestras impresiones banda pues el día de mañana nosotros vamos a volver a grabar no sabemos cuándo vaya a ser que les llegue este mini podcast esta capsulita pero esperemos que no pase demasiado tiempo que ustedes la puedan ver más o menos a la par y pues bueno sí esperen otra va a haber tres de estos muchas gracias por acompañarnos de nuevo ya saben si nos quieren estar siguiendo ahorita en nuestros twitter es arroba kid guión bajo vg ajá y a mí me pueden encontrar más fácilmente durante estos días en arroba tres chubi b tres chubi b y también me pueden seguir arroba chubi el rafa adrian en arroba chubi adrian es en arroba chubi este es chubigris arroba chubigris arroba cineticasam también entonces ahí para los que los quieran seguir también estamos en facebook como tresgoldosb nos pueden encontrar en nuestro bueno en nuestro canal de youtube si nos están viendo somos tresgoldosb también en twitch muchas gracias a toda la gente de twitch que se ha resuscrito que se ha estado suscribiendo con nosotros que nos ha estado apoyando gracias a su apoyo yo estoy aquí por parte de twitch gracias por traer a rafita twitch recuerden banda que bueno les estoy diciendo esto pensando a futuro pero ustedes ya lo deben de haber vivido deben de haber visto una transmisión ya conmigo digamos que va a ser muy medio comando de de mi como que dentro del E3 voy a tratar de vamos a tratar de que salga bien vamos a hacerlo posible porque esté el día miércoles se haya visto en nuestro canal de twitch vamos a hacer pruebas estuvimos haciendo hoy cibriel quien me ha estado apoyando mucho aquí en el E3 estuvimos haciendo pruebas y pues no salió del todo bien como nos hubiera gustado pero bueno vamos a seguir viendo que se puede hacer y si no se preocupen va a haber más contenido de ese lado de una transmisión de algún estilo no se preocupen si la va a ver en el canal de twitch visiten la tienda virtual muchas gracias banda por apoyarnos con las playeras del gordeo ya iremos uniformados kid y yo después ya nos pusieron de acuerdo el día de mañana vamos a ir gordeando si vamos a ir con playeras del gordeo y pues eso es todo queda alguna otra cosa que quieres añadir si hoy fue el día más ligero pero mañana va a estar muy pesado esperen todo el contenido en la página de los gordos hoy hoy nada más estuvo la reacción en vivo de la conferencia de el análisis de la conferencia de la reacción en vivo de la conferencia de ubisoft el análisis de la conferencia de ubisoft y el de battle toads 7 videos en un día si adrián y ese se han estado rifando la verdad ellos son los que están editando todos los vídeos nosotros nada más mandamos el contenido así nada más te van a choy llegas lo que quieres con ellos y pues que hicieron con ellos 7 videos y pues sí bueno banda pues muchísimas gracias y ya nos veremos próximamente pues bueno pues sigan disfrutando el E3 nos vemos a la próxima bye bye chau chau